a ver si bajamos las banderolas gracias, muchas gracias compañeros, hermanos, muchas gracias queridos compatriotas gracias por esperar para tener que dirigirnos, para tener que entendernos. Yo no puedo decir gracias a San Juan de Urigancho, yo puedo decir, y lo digo con enorme cariño, con enorme reconocimiento, gracias vecinos, porque yo me formé, vivo acá, en San Juan de Urigancho. Cuenta las manos. Pero, amigos, San Juan es nuestro distrito. San Juan de Urigancho es nuestro distrito. Acá vive la familia. Acá hemos hecho un techo, y aún falta ponerle su herida, aún falta completarla. Queridos hermanos, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Los quiero y los estimo mucho a todos y cada uno de ustedes. Gracias San Juan de Urigancho. Pedro, amigo, San Juan está contigo. Gracias Lima Metropolitana. Gracias Perú. Gracias hermanos, gracias compatriotas. Este saludo y este reconocimiento y este agradecimiento quiero extender a todo el país, a todos mis hermanos, y también extender mi solidaridad con a aquellas familias que están en la orfandad. Quisiera extender mi saludo y mi solidaridad a esas personas que están postradas en los hospitales hace mucho tiempo. Quisiera extender mi saludo y mi preocupación a muchas personas que están internadas en los penales inocentemente. Querido, quiero extender también a esas familias que no tienen agua, no tienen luz, no tienen oportunidades por no decir a este pueblo sufrido como los hermanos de San Juan de Urigancho, de Villa El Salvador, de todos los conos de Lima, de todo el pueblo peruano. Urgente, urgente, pero presidente, urgente, urgente, pero presidente, en Costa Sierra y Selva, pero presidente, en Costa Sierra y Selva. Hace muchos años, cuando estudiaba el colegio, venía hasta el lugar de la hacienda y se veía un inmenso desierto, inmensas arenas, no se poblaba aún alrededor de lo que hoy es la hacienda, metro. Y cómo ha cambiado y han pasado los años, hoy está poblado con todos cerros. Y hemos venido acá a vivir las familias del interior del país en busca de mejores oportunidades. En busca de la sabiduría, de la educación, como nos vamos a buscar una pastilla en la posta. Y hemos entendido que en el Perú, buscar la educación, buscar la sabiduría, es hacer una lucha. Es como una isla que para llegar a ella, tienes que navegar un océano de sacrificio. Y muchas veces en este trajinar, no la hemos encontrado, no la hemos encontrado, pero si hemos visto ahí nuestros, de nuestra propia realidad, al alcance de nuestros ojos, cómo es que gobiernos tras gobiernos, parlamentarios tras parlamentarios, ministros tras ministros, no sienten la gran necesidad, sus hijos estudian en los mejores colegios privados, comen en los mejores restaurantes, cozan de tremendos sueldos, con el aval del pueblo, cuando el pueblo los elige, cuando el pueblo les da la facultad de democrática electoral, pero basta, ahí está ese viejo refrán que dice que no hay mal que dure cien años, y cuerpo que lo resista. Hoy el Perú se ha puesto de pie para decirle basta el saqueo, basta el robo a este pueblo. nosotros, los luchadores sociales, hemos estado de la mano con los paperos, con los arroceros, con los maestros, con los ronderos, defendiendo los colchones acuíferos, defendiendo el medio ambiente, hemos visto como los compañeros, hermanos, defendiendo la lucha del pueblo, que acribillen, te ponen bombas, y hacen pelear con tu hermano que es policía del mismo pueblo, como es que cuando sales a luchar con los maestros, al final, al final tienes un saldo de maestros en silla de ruedas, hombres y maestros mutilados, maestros en silla de ruedas, maestros fallecidos, y cuando sales a decirle a los ministros, al gobierno, al propio congreso que tiene mayoría en aquellos tiempos, a decirle cómo están las escuelas, cómo están los niños, cómo están los maestros, cómo están las comunidades, salen los mentores, en grandes pantallas, con titulares, no, no te vamos a atender porque no hay dinero, pero si hay dinero para las carteritas, para los zapatos, para el terno, para la canasta navideña, si hay plata para eso, y encima, es que tu plataforma es extremista, eres terrorista, eres chavista, eres comunista, terrorista es el hambre, terrorista es la miseria, el abandono, terroristas son las grandes desigualdades. Urgente, urgente, para los presidentes, urgente, urgente, perro presidente. Compañeros, hoy tenemos que hablar sin pelos en la lengua, los hermanos empresarios peruanos, no han nacido empresarios, se han hecho empresarios con el sudor de su frente, agarrando su estómago, se han hecho empresarios, y hay que respetarla, porque es su propiedad de ellos, tu propiedad, nuestra propiedad, mi propiedad, tiene que ser cautelada, respetada, porque se ha hecho y se ha forjado con el sudor de la frente en esta patria lima. En costa, sierra y selva, castillo presidente. En costa, sierra y selva, castillo presidente. Los que hemos nacido en este suelo, los que hemos nacido en esta patria, sentimos en carne propia las grandes desigualdades. Yo tengo aún guardado en mis cuadernos, ahí en ese cartoncito, donde los maestros nos decían que el Perú pasaba por grandes bonanzas, por grandes tiempos, por grandes momentos. Se lo llevaron el guano, el salitre, se lo llevaron el caucho, la madera, se la sigue llevando, se me han destapado los cerros, se lo han llevado las grandes riquezas, y encima, hoy se ha llevado el litio, se ha llevado el gas, hasta han querido llevar la dignidad del pueblo peruano. Pero hoy el pueblo se ha puesto de pie, para que democráticamente, en el 6 de junio, recuperemos lo que es nuestro, la patria se repiente, la patria no se vende, la patria se repiente. A ver, vamos a salir con fuerza. compañeros, nosotros estamos de pueblo en pueblo, y a nosotros no se nos va a pagar la voz para decir con gran, con ganas, con fuerza, la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. ¿Cómo se defiende la patria? Más educación. ¿Cómo se defiende la patria? ¿Cómo tenemos que defender la patria? Tenemos que defender la patria empezando por casa. Tenemos que defender la patria educando a ese niño. Tenemos que defender la patria respetando a la niña, a la madre, a la anciana. Tenemos que recuperar la patria a esa madre que está por tener un hijo, y hay que concebirla al que está por nacer, se le concibe, se le considera nacido. No hay que esterilizar a las mujeres, no hay que quitarle la esperanza de forjar una familia. Por eso es necesario tener claras las cosas. Vamos a recuperar la patria siendo leales con nosotros mismos. Enseñale a nuestros hijos que respete lo ajeno, que no coja sus cosas de la gente del vecino, que robar es delito, para que más allá no tengamos viejos políticos corruptos que se roban la plata del pueblo. Más educación, cero corrupción. Más educación, cero corrupción. Más educación, cero corrupción. Muchas gracias, queridos hermanos. Tenemos claras las cosas. Nosotros para educarnos hemos sufrido. Compañeros hermanos, hoy nuestra juventud tiene que entender que tiene el espacio en nuestro, va a tener el espacio en los ministerios. Que asuman los viceministres, los viceministerios, la juventud, en los que ligado a la experiencia, tengan todo el espacio para sacar adelante este país, en el marco de la honradez, de la lealtad a su pueblo, no pueden estar parados en la esquina mirando. ¡Viva la juventud peruana! ¡Viva! Muchas gracias, queridos hermanos. Y por eso estamos acá, para llamar al pueblo peruano, a los hermanos de San Juan de Lurigancho, a los demás distritos, a todos los vecinos, que vamos a priorizar, vamos a ver de qué manera, a partir del veinte ocho de julio, alguna norma tiene que darse para encaminar inmediatamente, se cumpla este proyecto de llegar con el gas a las familias, este proyecto que es estancado, mientras recuperamos el gas de camisea, la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Gracias hermanos, gracias compañeros. Cuando hemos visto cómo se se burla del país, cómo las autoridades con la planilla dorada, pensando en sus soldazos, no les importa que la sangre del pueblo se derrame en la calle, yo recuerdo que salíamos sin forma sincronizada en las calles, que gritábamos, nueva constitución, y que se vayan todos, cuando todos han vuelto nuevamente. Hoy es el momento de gestar una nueva carta magna, que tenga olor, color, y sabor a pueblo. Pero, amigo, el pueblo está contigo. Compañeros, hermanos, ¿cuántas veces nosotros acá los vecinos hemos pasado una serie de problemas? Hemos tenido que llamar a una ambulancia para irnos hasta el centro de Lima. Un distrito tan poblado, un distrito con bastante población, y a la vez con bastantes necesidades. Y acá venimos a reafirmarnos, en el marco de un gobierno del pueblo, vamos a hacer realidad este hospital de primera calidad, en el padrero diez de San Juan de Lurigancho, en costa, sierra y selva, pero presidente, en costa, sierra y selva, pero presidente. Compañeros, hermanos, San Juan de Lurigancho es una síntesis de toda la sangre peruana. Encontramos amigos, compatriotas de todo el país, con toda su lengua, toda su riqueza, y por eso es necesario una universidad, acá en este distrito, para empezar, para asumir. Compañeros, y es necesario decirles, así como dice bíblicamente, a César lo que es de César, y al pueblo lo que es del pueblo. Por eso, seremos los primeros, y llamo acá a la bancada de Perú Libre, para que agenden su primera tarea, para ver legalmente que San Juan de Lurigancho, debe ser el próximo, la próxima provincia, que haga este gobierno, con su gran presupuesto. San Juan está contigo, pero, amigo, San Juan está contigo, pero, amigo, San Juan está contigo. Compañeros, nosotros conocemos la vecindad, conocemos los cerros, hemos caminado hace mucho tiempo, y hemos encontrado, aparte de los cajachos, bastantes paisanos de diferentes regiones, que aún no tienen este servicio importante, que mal llamado servicio. Hoy en esta pandemia le exiges a las familias que se cuide, que se lave, que se lave las manos, la higiene personal, cuando no tiene agua, el agua tiene que dejar de ser un servicio, y el gobierno tiene que asumir, que el agua debe ser un derecho, que no se puede negar a ninguna de las familias en el Perú. Urgente, 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 para lo vecindade. Urgente, 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 para lo vecindade. Compañeros, hermanos, pero ayúdenos también a consolidar en el marco de la unidad, que hay que fortalecer la democracia, y democráticamente entonces al referendo, al referendo, y el pueblo organizado, participe en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, para que se deje de saquear al pueblo peruano, y recuperemos su recurso, por una nueva constitución, este seis de junio, ¿Qué marcamos? ¿Qué marcamos? Una pregunta sincera. ¿Están de acuerdo para recuperar el gas de camisea? Sí. ¿No se escucha? Sí. ¿Están de acuerdo que se se revisen los contratos con las grandes empresas? Sí. ¿Están de acuerdo que se recupere el mar peruano? Sí. ¿Están de acuerdo que se recupere la riqueza de la Amazonía? Sí. Muy bien. Si el pueblo lo dice, el pueblo hará su propia agenda. Si lo que dice el pueblo, clama, eso se hará, porque venimos del pueblo, sentimos como pueblo, vivimos con el pueblo, y ahí venemos, y gobernaremos para el pueblo. Se siente, se siente, pueblo presidente, se siente, se siente, pueblo presidente. Compañeros, hermanos, pero también hay grandes problemas que hay que asumir. Ayúdenos, compañeros, a detectar también a los mafiosos del barrio. Ayúdenos a detectar a aquellas personas que se conmude en actos de corrupción. Ayúdenos a identificar a la persona que se montan a las cosas, a las coyunturas, y también se aprovechan. Eso tenemos que limpiar, empezando por casa. Hay corrupción en San Juan de Urigancho. Sí. Hay corrupción en los ministerios. Sí. Hay corrupción en el Congreso. Sí. En todo lado. Por eso, compañeros, es necesario hacer una lucha contra la gran corrupción, enquistada en todos los lugares del país, y que hoy, avalada por esta constitución, redundantemente diríamos que la gran corrupción en el Perú es constitucional. Si la gran corrupción es constitucional, por eso es que no ayuda a avanzar al pueblo, y considera la educación como servicio, a la salud como servicio. Cambiemos las cosas. La voluntad popular, el poder popular, tiene que estar por encima del poder político. Entonces, ¿qué le decimos? ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera la corrupción! Gracias, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, recuperemos el país, fortalezcamos las instituciones, las organizaciones, la historia, a la historia lo hacen los pueblos, no lo hacen los individuos. Por eso el pueblo tenemos que organizarnos, por eso el pueblo tenemos que estar al auto llamado, a la autoconvocatoria del pueblo. Y acá, quisiera, acá en este distrito, luchador de hombres emprendedores, decirles, de que a estas personas de la tercera edad, a los que reciben esta pensión sesenta y cinco, vamos a ampliarla, ya no la vamos a llamar pensión sesenta y cinco, sino la vamos a ampliar a partir de los años sesenta. La pensión sesenta para el pueblo peruano. Urgente, 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 urgente. Muchas gracias. Acá en San Juan del Urigancho hay personas emprendedoras que alombra este esfuerzo para sacar adelante la familia a través del Banco de la Nación, a los micrófonos y pequeños empresarios que hoy están con las deudas. Vamos a comprarle la deuda para que paguen con bajos intereses a través del Banco de la Nación. Un voto consciente por Pablo Brasilante. Un voto consciente por Pablo Brasilante. Y llamamos a la formalización también de estos hombres emprendedores que van a tener todas las facilidades administrativas, legales, y económicas. Decíamos nosotros, ¿Cómo es posible que una persona que delinque, que viola, que mata, el Estado le da desayuno, almuerzo, cena, teléfono, agua, luz, desagüe, y encima le da un abogado de oficio. Y la persona que quiere poner un negocio en la esquina, que coge una carretilla y quiere poner una tienda, le tienes que votar a patadas, lejos de darle incentivos económicos, facilidades legales y administrativas para fortalecer a estos hombres emprendedores. Hoy hago un llamado a cada uno de ustedes que acá habrá un gobierno que donde la agenda la pone el pueblo, porque somos hombres de bien, hombres de fe, hombres de esperanza. Vamos, pueblo peruano, si se puede ordenar este país, que ha llegado el momento de recuperar la patria. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Vamos a decirle a todo el Perú, piensa lo bonito y marque el lapicito. Piensa lo bonito y marque el lapicito. Muchas gracias, queridos hermanos. Esta es la herramienta para sacar adelante este país. Invertamos en educación para que nuestros hijos, cuando concluyan el colegio, tengan el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Igualmente, vamos a acercar el Estado a la familia. Nos gustaría que los medios de comunicación, o mañana los titulares, en uno de ellos, los que piensen en el Perú, nos digan, ¿saben qué? Tantas personas con anemia hay en San Juan de Lurigancho. Tantas personas con cáncer, tantos no tienen agua, tantos están en extrema pobreza, tantos niños sin internet. Pero como no les importa la patria, como no les importa el país, creemos sin decirles de que también hay algunos medios de comunicación, que cuanto más les pagas, es mayor su silencio. Eso el pueblo ya lo sabe, pero el pueblo es sabio, el pueblo es inteligente. Estas son las verdaderas encuestas. Por eso, este seis de julio, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos? Opañeros, hermanos. A ver, voy a hacer la pregunta que siempre las hago. ¿Ustedes han venido pagados acá? No. ¿Alguien les ha coaccionado? No. ¿Alguien les dio gasolina? No. ¿Alguien les ha pagado su pasaje? No. Entonces se ha venido acá autoconvocándose, porque nos interesa el país, nos interesa esta patria. El pueblo no se vende. Se elegirle, el pueblo no se vende, el pueblo se defiende. Gracias, queridos compatriotas. Gracias por este anhelo, por este sueño emprendido. No es fácil, esto cuesta años de lucha. Esto nos han enseñado nuestros padres a luchar siempre permanentemente. Y hoy los hijos que estamos acá de pie, en memoria a nuestros padres, y a nuestros ancestros, que nos han enseñado que la dignidad es primero, hoy vamos a recuperar este país, para darle educación, para pasar a darle presupuesto a nuestros hermanos agricultores. Pasemos a la segunda reforma agraria, dándole prioridad, bancos de semillas en toda la provincia del país. Carreteras afirmadas a todos los entropoblados. ¡Urgente, urgente, urgente, urgente! ¡Pablo presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Pablo presidente! Queridos hermanos, convoco desde San Juan de Lurio Ancho, al Magisterio Peruano, como siempre, a mis maestros. Así como hemos luchado, hoy es el momento para terminar con esas reformas impuestas desde arriba. Para los que no conocen muy bien las reformas educativas, nosotros, como maestros, veinticuatro años de servicio en la Punta del Cerro, nos han impuesto diecisiete reformas educativas en el Perú, y ninguna de ellas nos ha llevado al momento más importante y el sueño del magisterio. Reforma tras reforma. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los maestros? ¿Hay crisis educativa? Sí. ¿Hay crisis de valores? Sí. ¿Hay crisis de infraestructura? Sí. ¿Hay crisis curricular? Sí. ¿Crisis administrativa? Sí. ¿Crisis de administración? Entonces, por eso es necesario que cada uno de nosotros tenemos una deuda con el pueblo para tener que emprender que las reformas educativas, la currícula nacional, no puede ser implementada desde el ministerio. ¿Cómo es posible que tengas un niño que no tiene en un lugar más lejano del país? Hay niños que se van a su cama con un tamal calentado, con un camote asado, que pasan todo el año con el mismo cuadernito, con la misma chompita, y al otro lado tienes a un ministro de educación que gana cuatro cien cuatrocientos veintinueve mil soles al año. Solamente el ministro y el viceministro, los viceministros, el resto de los sectores, por eso tenemos que cambiar esta triste historia. convocamos a los gobiernos regionales para que llame al pueblo peruano y al magisterio para emprender el proyecto educativo regional para insertar la riqueza de cada una de las regiones y que estos proyectos regionales, estos proyectos educativos regionales se concentren en el ente rector que es el ministerio y desde ahí se proyecte y se eduque a nuestros siglos respetando la riqueza de cada pueblo, de cada, de cada región, de cada pueblo, más educación, cero corrupción, más educación, cero corrupción. Y eso queridos hermanos, lo haremos efectivo a partir del veintiocho de julio por encargo de este pueblo, gracias a las conexiones, y a la voluntad de otros países que hoy tenemos a la mano garantizadas las vacunas de calidad para empezar la vacuna masiva al pueblo peruano y empecemos a reactivar la economía para terminar con el hambre que cunde a este pueblo. Queridos compañeros, y hay que terminar con eso que dice, hay oro, plata y cobre, y el pueblo sigue pobre, hay oro, plata y pobre, y el pueblo sigue pobre, hay oro, plata y cobre, y el pueblo sigue pobre. Queridos hermanos, vamos a priorizar que todos los entornos poblados del Perú tengan afirmadas sus carreteras para que lleguen los alimentos a la gran capital y a las grandes ciudades, que lleguen los alimentos frescos, los alimentos nutritivos, para tener que vamos a poner a esa ollita común, para tener que vamos a los comedores para fortalecer los comedores populares, y no estén rascando la olla y quedándose de hambre estas ollas, para tener que darle a la familia. Hay mucho por hacer en esta patria, y la vamos a hacer, porque hoy el pueblo ha entendido que solamente el pueblo salva al pueblo. ¡Viva San Juan de Lurigancho! ¡Viva! ¡Viva Lima Metropolitana! ¡Viva! ¡Viva las regiones del país! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera y proletariada del Perú! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡Viva! ¡No más pobres, en un país rico! ¡Palabra de maestro! ¡Muchas gracias San Juan de Luriga! ¡Chocín! ¡Allá!